señores aquí tenemos un atún de aleta amarilla vamos a tratar de que llegue lo más fresco posible a la pescadería este tipo de pesca así tan bello y tan hermoso va a ser la gente de raúl pineda los pescadores raúl pineda y sus acompañantes estos son unos dominicanos con gran destreza en la pesca señores de verdad son pecadores dignos de admirar nadie sabe lo que yo pasaba en esta vida entonces gente que comentan de ti como que te conoce